Me abro y me abro, me estoy de puta madre Fuerte accidente en el kilómetro 136 Hasta allá, voy para Ah, me está bajito hermano Un carro blanco Un camioncito no crees? No es la grúa Ah, si un camioncito no crees? Si, no te dije ¿Y de frente hermano o que? Si de frente hermano Mira Hay un fallecido, mira esta es la sabanita Esta uno muerto Ok El chófero El chófero Ah, esta un brazo de fuera no? Es que Si ¿Dónde te quedo? De ahí Estás sentando Estás sentando Sí Estás sentando Si Estás sentando Pero fue con la grúa hermano Si De frente Si Fue de frente Estás sentando Estás sentando Estás sentando Estás sentando Estás sentando Estás sentando Estás sentando